hola a todos y bienvenidos al canal en el vídeo de hoy vamos a hacer una corona de flores que nos va a servir pues tanto para ponerle el mes del ballet journal o el título o para usarlo para separar materias en unas libretas vamos para lo que queramos hasta para preparar un menú para cara a las fiestas de navidad poner la portada a la corona de flores de navidad o menú de navidad y lo que queramos vamos me atascado para variar bueno como no quiero cortar que quiero hacerlo todo del tirón vamos a ello voy a hacerlas aprovechando las flores estas del mes de septiembre van a seguir las líneas del mes de septiembre de acuerdo pues venga me pongo a ello lo primero que haremos será pues hacer el tamaño de la corona tenemos la página y yo si es un folio si es un folio uso un platito pequeño de postre y ahora para esta libretita que es una cinco voy a usar esta taza que me da la circunferencia que a mí me gusta y luego no se nota vale y voy a empezar lo primero que voy a hacer voy a empezar con os lo voy a enseñar de entrada y luego ya os lo explicaré haciendo cuatro puntos cardinales con este tipo de hoja y a partir de ahí empezaré a seccionar lo que es toda la circunferencia entonces con esas hojas más grandes voy a hacer lo que sería las doce las tres las seis y las nueve de un reloj es para que más o menos nos quede igualado esta de aquí me he venido muy al borde he cogido una taza muy grande pero bueno la vamos a dejar igual vale y esto es algo que tendremos que tener en cuenta ahora lo que voy a hacer va a ser voy a pensar en añadir una hoja aquí una hoja aquí pero una hoja aquí y otra hoja aquí si la quiero más tupida si no os le dejo estas cuatro pero más tupida que da mejor hago una aquí y le hago otra aquí y pongo otra aquí y esto mismo se lo voy a hacer a estos trozos vale pues allá voy bueno pues ya lo tenemos ya tenemos esto de aquí ahora voy a decidir que otras flores voy a repartir pero antes para que esto no me quede así de peladito voy a hacerlo todo alrededor lo que sería en la limitación de la hoja de la rama de laurel o sea esta de aquí donde está donde está donde está donde está donde está haría toda esta que hará toda la circunferencia aunque luego saldrán ramitas vale una vez tenemos ya estas herramientas hechas lo que voy a hacer es en hojas alternas voy a dibujar un tipo de flor entonces en esto es de aquí hacia afuera así voy a hacer lo que sería la imitación de la amapola y luego en estas voy a hacer esto así y final veis ya va quedando más completada la lo que es la corona y ahora lo que voy a hacer es saliendo de aquí voy a hacer algunas y ya está a ver dibujar esto aunque vosotros lo veréis en menos tiempo porque habrá trozos que os los aceleraré para que no se os haga muy pesado dibujar esto me ha llevado 10 minutos no me ha llevado más ahora voy a colorearlo os lo pongo así más ligerito para que no se haga muy tedioso y al final del vídeo ya una vez terminado hablamos y Gracias por ver el video. 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 Luego hacemos otro pétalo, otro pétalo y otro pétalo y si queremos podemos ponerle otro. Como mínimo 4 y 5, entre 5 y 4 es lo ideal. Esta de aquí. Hacemos una ondita y bajamos como si fuésemos a hacer un tulipán. Le hacemos aquí un lado y aquí el otro lado y ya más o menos ya la tenemos. ¿A qué es fácil? Estas hacemos 1, 2, 3 y 4 y luego ponemos por entre medias otra y ahora circulitos. Ya está hecha la ramita, pues es uno frente a otra. Nos recuerda bastante cuando dibujamos la lavanda. Y lo otro ya es la hoja que le podemos dar la manera que queramos, hacer una media luna. ¿Veis? Ya está. Esta de aquí le ponemos una hojita y ya está. Así que ahí está. Si las hacéis coronas, si me queréis etiquetar en Instagram, ya sabéis, allí soy opoistérica. Me etiquetáis que me encantará ver cómo os han quedado las coronitas. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Ser muy felices. Hasta luego. ¿Queréis ver a Claude jugando? ¿Que no la ves? Mira, cariño. ¡Gracias!